hola qué tal amigos sean bienvenidos a mi canal mi nombre es jose y el día de hoy les quiero traer un vídeo sobre un tema que muchos de ustedes a través de los vídeos o del chat de comentarios de youtube o a través de el grupo de telegram siempre me hacen una pregunta y es cómo realizar un cálculo de cargas térmicas de manera rápida y utilizando reglas mismo técnicas atendiendo a esta solicitud de su parte hoy va a crear un vídeo basado en este tema lo primero quería invitarlos a que me siguieran en mis redes sociales en facebook no pueden encontrar como jose j díaz aquí y bueno siempre les estoy publicando los vídeos que subo aquí al canal entre otra información relevante y también en mi instagram donde también publicó información que le puede ser de utilidad ahora volviendo al tema de que habíamos hablado entonces vamos a iniciar con este vídeo también quería indicarles que yo soy partidario de realizar un cálculo de cargas térmicas según el manual carrier o según la extrae que nos permita no solamente cuantificar obtener una cantidad de toneladas de refrigeración o de vt us sino que también nos permita obtener los caudales de ventilación que necesitamos para proveer de la calidad de aire necesaria entonces el método que yo le voy a mostrar acá es un método solamente para obtener unas cantidades de toneladas o de vt us esta es una regla memotécnica que solamente funcionará para hacer un predimensionamiento de su sistema y tener una idea de las cantidades de toneladas que pueden requerir o las cantidades de los vt us como le dije anteriormente yo siempre recomiendo hacer un cálculo de cargas térmicas siguiendo los procedimientos los diferentes manuales que mencioné anteriormente un resultado que sí un procedimiento que estaba certificado ya sea por la rada o manual carga y además como le digo van a tener los caudales de aire tomando en cuenta las cargas que ustedes tengan ya sea por personas aparatos eléctricos entre otros entonces sabiendo esto el dato inicial que nosotros debemos requerir es la cantidad de metros cuadrados de nuestra estructura esta información ustedes la pueden obtener ya sea midiendo su estructura solicitando a la persona que le brinda la solicitud o simplemente usted es midiéndolo en el plano en este caso yo tengo este plano aquí en autocad el cual comando rectángulo realice un rectángulo acá y obteniendo el área en la parte de aquí abajo le dice geometry me dice que mi área es de 286.7 pies cuadrados ya con esta información me voy al cálculo entonces acá tengo 287.7 pies cuadrados que es lo siguiente que yo de obtener el factor entre el cual yo voy a dividir estos metros cuadrados para obtener el factor vamos a utilizar una tabla que está en uno de los manuales de manuales de mano de las rae en este caso el nombre del libro se llama asia el pocket guide o un libro de mano este libro usted lo pueda obtener yendo a la página de las rae y bueno aquí ustedes podrán obtener el costo de este libro si quieren obtener no solamente los factores del de las cargas térmicas sino también los factores de ventilación les dejaré también el link y la tabla que nosotros vamos a utilizar en la descripción del vídeo yendo a la tabla nosotros vamos a utilizar una como la que ustedes en frente de ustedes que dicen cooling load check figures esto es solamente una figura para chequear las cargas térmicas entonces qué vamos a hacer nos vamos a ubicar en esta sección que dice refrigeration square feet per ton o refrigeración por pies cuadrados entre las toneladas entonces cómo se compone esta sección tenemos un factor bajo un factor medio y un factor alto la siguiente información que nosotros debemos obtener es cuál es la aplicación de nuestra estructura es decir por ejemplo yo estoy trabajando en office buildings o edificios de oficinas generales yo voy a irme hasta donde están los factores y voy a comenzar a utilizarlo para mi cálculo simplemente dividir los pies cuadrados de su estructura entre los factores que le indican acá que va a decir si es alto medio o bajo o bajo medio y alto bueno eso va a quedar a criterio de ustedes es decir dependiendo de las condiciones las que rodeen su estructura usted van a decidir cuál factor van a seleccionar por eso es importante que sepan que esta tabla o el uso de esta tabla requiere experiencia tanto de técnicos experimentados como de ingenieros entonces nosotros vamos a seleccionar los tres factores y le voy a mostrar los diferentes resultados que yo voy a obtener entonces sabiendo que el área es 287.7 yo coloque el factor bajo que es 190 el factor medio que es 280 y el factor alto que es 360 entonces el factor bajo lo vamos a seleccionar cuando nosotros asumamos que nuestra estructura va a tener unas cargas elevadas es decir quizás porque las temperaturas ambientes son muy altas o las cargas que se van a estar generando dentro de la estructura son muy altas entonces nosotros vamos a seleccionar un factor bajo ya que mientras más bajo sea el factor más alto nos van a dar nuestra capacidad del equipo en este caso yo dividí 287.7 entre 190 y obtuve como resultado 1.51 toneladas 1.51 toneladas por 12.000 es 18.170.52 BTU recuerden que una tonelada son 12.000 BTU entonces este es el valor que yo obtengo para mis cargas de refrigeración seleccionando un factor bajo un factor medio de 280 es decir si yo tengo una temperatura no tan elevada o no tengo generación de cargas tan elevadas puedo seleccionar un factor medio y cuando divido 287.7 entre 280 obtengo como ustedes pueden verlo acá una tonelada 0.02 o 0.03 si lo queremos redondear es menor que este factor y si lo multiplicamos por 12.000 entonces estamos obteniendo 12.330 es decir una tonelada y un poco más ahora yéndonos hacia el factor alto que es 360 obtenemos 0.80 toneladas por 12.000 es decir 9.590 BTU si nosotros tenemos un ambiente agradable no se van a generar muchas cargas dentro del espacio ojo deben estar muy atentos al uso de estos factores y al análisis que hacen en su estructura no le recomiendo seleccionar un factor bajo para ir sobre seguro ya que muchas veces pueden caer en el sobredimensionamiento de su sistema entonces factor alto para espacios fríos o temperaturas bajas o generación de cargas bajas temperaturas medias para generación de temperaturas y de cargas no tan elevadas y un factor bajo para las temperaturas altas o una generación de cargas altas de esta forma como ustedes pueden verlo podemos tener una aproximación o un predimensionamiento de lo que puede ser nuestro sistema utilizando esta tabla para la cual ustedes deben saber la aplicación de su estructura es decir si es un apartamento, un auditorio, una escuela, hospitales, hoteles, etc. y luego buscar el factor que más se adecue a su sistema es decir si es bajo recuerden para temperaturas y cargas elevadas averaje para temperaturas medias y cargas medias y alto para temperaturas bajas y cargas bajas entonces simplemente eso, dividir los pies cuadrados, seleccionar la aplicación y seleccionar el factor que ustedes requieran van a tener algunas limitaciones en cuanto a las aplicaciones pero bueno les recomiendo que solamente traten de asemejar su aplicación a lo que aparece acá y de esta forma ustedes podrán obtener las cargas que ustedes requieran o el predimensionamiento que ustedes quieran con esto ya les he mostrado como realizar un predimensionamiento o como realizar un cálculo de cargas o cómo obtener los BTUs para su equipo utilizando la tabla de la guía de mano de las RAE recuerden que se llama Cooling Load Check Figures voy a tratar de dejar en la descripción del video como les mencioné anteriormente siempre les recomiendo hacer un cálculo de cargas térmicas siguiendo los parámetros de las RAE del manual Carrier o si están en el continente europeo siguiendo los parámetros que indican las normas de allá serían las normas UNED y de esta forma ustedes se asegurarán de que el procedimiento está siendo certificado y cumplirán con todos los requerimientos en términos de cargas que se puedan generar dentro de su sistema como les digo esto puede funcionar como una aproximación y para darle una idea y tomen esto como un predimensionamiento espero que esto les haya sido de mucha utilidad nos vemos en un próximo video, les mando grandes cantidades de energías positivas y buenas vibras y nos vemos muy pronto, hasta luego, chau